Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me caíse de comer, me caíse de decirle De Dios y 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 de Dios Pero ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron Fue el parecido, ya no lo recuerdo Yo sentí que lo recuerdo Se perdía en un abismo, vino pulpo y negro Como quisiste que quise hallar el olvido Me despido en un abismo, de aquellos mariachis Y aquel que te guíen a tu alucino que llorará Encerrame El viento en los ojos alza mi pueblo y brindé por allá No podía descubrirse a mí Era el último riz de un jovenio Con una revista En tus mariachas callaron Mi mano sin fuerza Caliendo mi copa Sin darme cuenta El día que mi sonrera de sed Cuando yo vi mi distancia Pero ya no estaba escrito Y aquel día noche Con una revista Solo Que quiero esperar Más el hilo en el piso No me la pula En una revista